Hola chicos y chicas, somos Ana y Blanca Estamos en casa de mi abuela que acabamos de ver el Madrid que acaba de ganar la Champions Y vamos a pitar con el coche, y mañana juego yo a las 11 de la mañana, mi padre y la paramos Aquí estamos, aquí estamos, aquí vamos a pitar A ver si llegamos a ver donde hay más gente Si le ves de mi palmasa que nos llegó a la jugada Mi califacha que nos ha llegado a la final ¡Muchas gracias! Toma ¡Qué calor está cerrado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todo he dormido y no puedes dormir! Bueno, madre mía, con el barrio va a pasar ahí. Y mañana ganar, ¡vamos!